Hola gamers, muy buenas y bienvenidos un lunes más a Good Game, el vídeo en el que repasamos todas las locuras que hacéis vosotros los gamers, bueno, y nosotros también, que también juegamos, y en el que hoy hablaremos de goles impresionantes, violencia en el fútbol, al menos en el FIFA, GTA V, un mod espectacular que tenéis que ver y accidentes de esos que nos gustan tanto, además de muchas otras cosas, entre las cuales se encuentra el videojuego más troll de la historia, no os lo perdáis, eso llegará al final, así que empecemos con Good Game. Pero antes y como os digo, últimamente dejemos un momento, un momento especial para suscribirnos al canal de Gamers Academy para que no os perdáis los futuros vídeos, si hay alguno. Como ya os avisé la semana pasada, hoy quiero empezar haciendo un repaso a los goles más impresionantes que he visto últimamente en uno de mis juegos favoritos, Rocket League. Empezamos con una parada impresionante, el balón queda rebotando hasta que en un solo toque, esa salvada épica se convierte en un golazo que nadie esperaba. Otro golazo, esta vez en un salto espectacular que acaba con este ligero toque en el último segundo. Y acabamos con un gol de mucha calidad de conducción. Aquí tenéis el Messi de Rocket League. Por si fuera poco, si os fijáis, toda la jugada sucede en tiempo de descuento. Me gusta especialmente este tipo de fútbol porque se aleja bastante de la típica violencia que hay en el fútbol real o en el FIFA. Como podéis ver en este documento grabado en un simulador de fútbol, el fútbol siempre ha sido un deporte de hooligan sin arma. Aunque a mí me encanta verlo. Y esta semana hemos visto un nuevo trailer de Resident Evil 7. Un videojuego que te pondrá los perros de punta muy fuerte. Muchos sustos nos esperan con este juego y con esta ambientación. Especialmente si tenemos en cuenta que el juego será compatible con Playstation VR, la realidad virtual de Playstation. De hecho, en agosto ya vimos un video de cómo es eso de jugar a Resident Evil con las gafas de realidad virtual de Sony. Creo que no me apetece mucho. Esos sustos no deben ser muy sanos para el corazón. Especialmente si se confirma que deberemos llevar el PC en la espalda si queremos experimentar la realidad virtual con un PC. Estilo portable, con una mochila. Estoy seguro que dentro de unos años nos reiremos muchísimo de estos primeros modelos. Esta semana además hemos visto muchas fotos otra vez de PC Master Race. Esa forma que tienen los gamers de PC de sacar pecho con sus periféricos y etc. Y etc. quiere decir componentes, dispositivos de juego, pantallas, tarjetas gráficas. Algunas fotos provocan ceros y otros una sonrisa. Incluso los hay que te enseñan todas las partes que necesita un PC de gamer. Más Pokémon GO esta semana. Y estoy muy nervioso porque aún nadie sabe dónde está Ditto. Lo estamos buscando. Y mientras tanto mis huevos parece que no tienen mucha suerte. No me sale nada bueno. Ni Snorlax, ni Lapras. Mientras a otras personas en cambio sus huevos les traen cosas muy bonitas. Mira lo que mono. Ya es del equipo valor. ¡Ooooy! Por cierto, eso de cuidar Pokémon pequeños no es algo muy recomendable. Porque no controlan sus poderes y se les escapan. Además no hay que olvidar que existen Pokémon tipo fuego. Y los accidentes de tipo fuego son más peligrosos. Ah, y ya se ha descubierto cuál será el Pokémon de Batman. Muy buena elección para él. Pero antes de continuar paramos un momento el vídeo para hacer una pequeña encuesta. ¿Cuál de los siguientes juegos para Game Boy fue vuestro favorito? Yo personalmente me quedo con Kirby, aunque creo que Pokémon es la opción evidente. Este fin de semana he visto muchos vídeos de GTA V muy divertidos. Me encantan sus accidentes. Por ejemplo, a veces parece que puedas sobrevivir y echarte un paseo, pero al final ves que no. Como es natural. He visto que últimamente los policías se están poniendo las pilas. Mirad a este qué capacidad de dar dramatismo a sus entradas. Y qué efectividad. Aunque los gamers ya han encontrado maneras bastante efectivas de encargarse de los policías, se molestan. Ale, y dejadme jugar en paz un rato. Por cierto, un gamer se ha pasado el fin de semana muy ocupado creando un mod espectacular que revoluciona GTA V por dentro y lo convierte en un mucho mejor juego. Por si queréis descargarlo y probarlo dejaré un enlace en la descripción de este vídeo. Y antes de acabar este vídeo con la presentación del juego más troll de la historia, que os pondré, vais a flipar, vamos a hablar un poco de First Personal Shooters. Esta semana ha sido noticia la presentación del nuevo trailer de la historia de Call of Duty Infinite Warfare. Más o menos ninguna sorpresa, excepto una, y muy grande. El malo del nuevo Call of Duty será Jon Snow. O Keith Harrington, el actor que hay detrás de uno de los personajes favoritos del juego de Tron. Además, los vídeos de Battlefield 1 siguen apareciendo. Para empezar, la calidad de estas imágenes del juego corriendo a 60 frames por segundo y acabando con este ataque con pala. Bastante más destructivo de lo que esperabas, ¿eh? Por cierto, ¿no os ha pasado nunca eso de que no hay manera de matar un contrincante distraído y el tío se gira y te mata con solo tocarte? Es muy frustrante. Y como os había prometido, acabamos el vídeo de hoy con el juego más troll de la historia. Se llama Air Eyes Action y es un juego especial en el que no puedes estar nunca confiado. Todo lo que te rodea te puede matar de un modo u otro y lo hará constantemente. Así que si te gustan los juegos de plataforma, no te frustras fácilmente y no tienes miedo a morir continuamente, tienes que probar Air Eyes Action. O como se pronuncia. Y hasta aquí Good Game y bueno, una exclusiva para todos aquellos que os habéis quedado hasta el final del vídeo. Muchas gracias, por cierto. Este será seguramente mi último vídeo para Softonic, para Gamers Academy. Y bueno, me quería despedir de todos vosotros. Ha sido un placer, unos años muy divertidos, muy bonitos en los que hemos visto y aprendido de todos juntos. Así que os lo agradezco. Y si queréis seguir viendo lo que hago, a lo que me dedico, mis próximas aventuras, de lo que hablo, de lo que pienso y lo que leo últimamente, me podéis seguir en Twitter, seguiremos en contacto y claro, tendré mi propio canal de YouTube en algún momento. No sé cuándo lo voy a empezar, cuando tenga un momento, ¿vale? No me presionéis. De momento podéis visitar el canal, pero ya os digo ahora que está muy vacío. Y ya sabéis, suscribiros al canal de Gamers Academy para no perderos los vídeos que puedan venir en un futuro. Mientras tanto, disfrutad de la vida, disfrutad de los videojuegos, disfrutad de todo. Con poco, que vale la pena. Y ya sabéis, en la próxima, ¡nos vemos!